Ahora vamos a ver cómo aplicar formato personalizado a los números sin que esto pierda la propiedad numérica. Vamos a aplicarle la palabra kilogramos al lado de los números de los pesos. Primero vamos a seleccionar todo el rango, luego vamos a hacer clic con el botón derecho, vamos a elegir formato de celda. Una vez que se abra el formato de celda iremos a la opción de número y número iremos a usar la opción personalizada. Acá usaremos como son pesos y son números redondos, usaremos sin decimales, donde dice tipo daremos un espacio al lado del cero y entre comillas dobles escribiremos la temperatura de kilogramos. Cerramos las comillas dobles y aceptamos. Una vez hecho esto vemos que al lado del número dice kilogramos y si ustedes se fijan en la barra de fórmulas sigue siendo numérico.